Bueno, va, Egunon, Eta Esquerri Casco de Torcha de Gatí, que estamos hoy aquí en Astrabudúa, reinaugurando la Casa del Pueblo. De alguna manera también representa el nuevo tiempo que ha abierto el Partido Socialista tras su noveno congreso. La verdad es que siempre es una satisfacción venir a reinaugurar una Casa del Pueblo y sobre todo, si eso supone que esa reinauguración haga posible que desde la calle se pueda ver lo que estamos haciendo dentro, pero también que desde dentro podamos salir con más libertad a la calle. Como veis, son unas cristaleras transparentes que en otro tiempo eran absolutamente impensables por las circunstancias que vivíamos. Por tanto, doble alegría la de estar viviendo un tiempo de paz, de libertad, en la que los socialistas podemos abrir nuestras Casas del Pueblo para que todos aquellos que así lo deseen puedan entrar con absoluta libertad y que lo que estamos haciendo dentro se pueda ver también desde la calle. Y es importante, entre otras cosas, porque la ciudadanía nos está esperando. La ciudadanía tiene ilusión, tiene esperanza y esa esperanza también está depositada en los socialistas. Y tenemos que estar en los debates, tenemos que estar en las cuestiones que preocupan a la ciudadanía. Y en eso estamos los socialistas. En temas como el empleo, como la educación, como la sanidad, está en tantas y tantas cosas que la ciudadanía espera mucho de los socialistas y especialmente de los socialistas vascos. Hoy me gustaría detenerme en la educación, que siempre ha sido un pilar fundamental del estado de bienestar de Euskadi y que ha sido un motivo de orgullo, entre otras cosas porque tenemos o teníamos un sistema educativo extraordinario basado en las premisas que nuestro compañero Fernando Huesa puso en aquella ley de la Escuela Pública Vasca que tanto y tan bueno ha traído en este país. Bueno, quiero detenerme ahí para empezar diciendo que en estos momentos no existe ningún acuerdo entre nadie. Que lo único que existe es un documento presentado por el presidente de la Comisión de Educación que lógicamente tendrá que ser sometido a debate en esa comisión y en la que las diferentes fuerzas con representación parlamentaria tendremos que presentar nuestras aportaciones. Pero repito y reitero, no existe ningún acuerdo en torno a ese documento que es exclusivamente del presidente de la comisión. No existe tan siquiera ni un acuerdo entre los dos socios de gobierno. Es algo que pertenece al propio presidente y que, como decía, tendrá que ser sometido al debate en la Cámara Parlamentaria. A partir de ahí, evidentemente, los socialistas tenemos muy claro que esta cuestión es una cuestión nuclear. La educación es tremendamente importante para este país y especialmente sensible en cuanto a valores, es sensible ideológicamente para los socialistas vascos. Por tanto, vamos a poner mucho empeño y mucho trabajo en tener una ley de educación que sea la mejor posible y ante todo y sobre todo que en torno a ella se une el esfuerzo del trabajo de todos los grupos parlamentarios en torno a un gran acuerdo que haga posible que la mayoría de los partidos con representación parlamentaria estén en ese acuerdo. Nosotros vamos a poner el acento en varias cosas. Primero, en el valor que le damos a la Escuela Pública Vasca. Para nosotros la Escuela Pública Vasca tiene que ser eso, una escuela pública. ¿Por qué? Porque ahí radica la base de la igualdad. Queremos que todos los niños y niñas, que todos los jóvenes de este país estén en igualdad de condiciones y tengan una escuela pública, gratuita, a la que poder acudir y a la que poder formarse con calidad, sin ningún tipo de diferenciación con nada ni con nadie. A partir de ahí, tenemos muy claro que esta ley no puede suponer una desregulación. Todos los centros educativos tienen que tener la suficiente autonomía para adecuar sus modelos a la realidad sociolingüística de su zona. El euskera, la lengua, no puede ser un elemento de discrepancia, no puede ser un elemento que se utilice políticamente para romper, ni para bien ni para mal, y que no sea el euskera algo que suponga el epicentro del debate, ni mucho menos el epicentro de esta ley de educación. A partir de ahí, a partir de que cada centro pueda tener autonomía para tomar sus propias decisiones, desde luego creo que tenemos un reto importantísimo. Esta ley de educación tiene que poner también el acento en la búsqueda de una mayor y mejor excelencia en los resultados. Los resultados del alumnado tienen que estar en el centro del debate y tenemos que hacer una ley que haga posible que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan obtener un mayor rendimiento, que puedan ser más competitivos para que el día de mañana puedan tener un mejor y un mayor acceso al mercado laboral. Y eso es fundamental. Y para eso también tenemos que ser transparentes y tenemos que tener un sistema de evaluación que haga posible que los mismos parámetros que otras comunidades autónomas y que otros países podamos compararnos para saber cuál es la situación real de la educación en Euskadi. Por tanto, queda mucha tela que cortar. Queda mucho que debatir y queda mucho trabajo para hacer en esa comisión de educación, en el debate parlamentario que tiene que hacer posible que tengamos una ley que esté a la altura de este país. En eso vamos a estar los socialistas, ahí vamos a poner el acento, en esas cuatro cuestiones que creemos que son fundamentales y sobre todo, primero, en la búsqueda de un acuerdo entre los socios de gobierno, entre el Partido Socialista Euskadi y Euskadi Coesquerra y el Partido Nacionalista Vasco, que tendremos que acordar un texto articulado que será el texto de la ley que se someta a debate parlamentario y a partir de ahí, lógicamente, buscaremos que el máximo de partidos posibles puedan sumarse para que tengamos, como decía, la mejor ley de educación, una ley de educación que esté a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que se merece este país. ¿Se marcan algún tipo de plazo? Porque parece que, bueno, este debate quieren cuando antes salga mejor de esta ley. A mí no me gustaría hablar de plazos. Creo que poner plazos sería un absoluto error. Creo que lo importante es que trabajemos, que trabajemos bien y que no tengamos ninguna prisa en elaborar esta ley de educación y en debatir esta ley de educación. Hay que debatirla con calma, porque, como decía, tenemos que tener la mejor ley de educación posible y para eso tendremos que invertir el tiempo que haga falta. Las prisas son malas consagradas. Yo soy partidario de hacer las cosas bien, invirtiendo el tiempo que haga falta, hacerlas bien y no aplicar la premisa de la prisa para tener una ley de educación lo antes posible. Lo importante es tener una buena ley de educación y para eso tendremos que dedicar el tiempo que sea posible. Por tanto, aquí no hay plazos, aquí no hay una carrera contra el reloj, aquí hay mucho trabajo, mucho esfuerzo que hacer y, sobre todo, mucho que invertir para conseguir una ley de educación que sea la mejor posible. Y, por tanto, hay que tener una carrera contra el reloj, logikoki, alderdi bako itzak, bera, ekarpenak egingo ditu parlamentuak eta hortikan abiatuta, logikoki, lehenik eta bain, bi bazkiden artean, EAJ eta alderdi sozialistaren artean, legearen textua adostu beharko degu, eta hortik abiatuta ere, textu hori parlamentura eruango degu. Baina, ontsa bertan, ez dakagu, inyungo adostasunik, ez dago inyungo adostasunik, ez bazkiden artean, eta ez beste alderdien artean. Beraz, hortik abiatuta, lande xente da gau egiteko aurretikan, premisak argieta garbi ditugu, bat ez ere, gure eredua, eredu publiko bat dela, berdintasuna, lortu dezakeen eredu bat, hortik abiatuta ere, ba, ez nahi dugu, adibidez, izkuntzaren inguruan debate bat sortzea, baizik eta eselentzia eta emaitza onak lortu behar dituen eredu bat lortzea. Uztedegu, momentu honian gao zela, behar den denboria, emango degu, ba, eskuntza lege onbat eukiteko, ez dakagu, inyungo presarik, hemen, importantiena da, lege onbat eukitea eta lege horren inguruan, alden eta alderdi gehien batzia. Eta nik beste galerarik ez badagole eskuntzaren inguruan, galetunai niztuke, eazte herra remandagoen orain alderdi popularrekin, iruina okan gertatukoaren ostean, nintur gaitzakin bildu behar zinen, eta aktera egin zuen berak, ez dakite horren inguruan. Bai, osteunean bertan, parlamentuko plenoa amaitu bezain pronto, Carlos Iturgaiz eta neuk elkartu ginen, berba ingenduan, azaldu beharrekoa, bi aldetatik azaldu genuen, geneukan desadoztasuna, komponduin genuen, eta emendik bi astetara gitsi gora bera, konfidantza daukat, martitzen ontan, euki behar genuen bilera, bilera eukiko degula. Azaldu beharrekoa, azaldu genuen, bi aldetatik, kompondu genuen, eta uste dut, gainera, donu honean, oso importantia da berbaitia, eta kasu ontan berbaitia, arazoa konpontzera eruan gaitu. Ez du, alderdi socialista, alderdi gustitxekin, arremanon adauka, guk esdeu, aterikisten, beste alderdi ekin, berbaiterat, eta kasu ontan, magun, kompondu beharrekoa, kompondu eta dago. El que, perdón? Bai, despues de lo que paso en Iruña de Oka, cual es esa relación que se mantiene ahora con el Partido Popular, diciendo además que se ha reunido con Iturgao? Bueno, el mismo jueves, al término del pleno en el Parlamento Vasco, tuve un encuentro con Carlos Iturgaiz, con el presidente de los populares vascos, creo que la mejor manera de solucionar los problemas es siendo claro, siendo transparente y hablando las cosas. Tuvimos una conversación siempre en muy buen tono, como no puede ser de otra manera, en la misma, cada cual expuso sus razones, sus motivos, sus explicaciones y desde luego conseguimos arreglar el malentendido que podía haber surgido en torno a esa polémica y a partir de ahí nos combinamos a celebrar la reunión que estaba prevista para este martes en un plazo aproximadamente de dos semanas. Por tanto, espero y deseo que las próximas semanas podamos mantener ese encuentro. ¿Sin ninguna flexión entonces? No, no, en absoluto. Yo creo que la mejor manera de arreglar las cosas es hablando, no aireándolas en los medios ni generando polémicas artificiales que nos llevan más que a agriar determinadas posturas y a llevarnos a unos extremos que desde luego la ciudadanía no agradece en absoluto. A través del diálogo yo creo que es la mejor manera de arreglar las cosas y en este caso para eso ha servido. Azera berriz egin de astraburuara labur bada ere hemen gertu izatea kalean egotea horrek esan nahi du etapa berri baten aurrean gaudela gardentasuna ipatuduzo ez beira beiraz bestaldean ikusten dena eta kanpora ere bebirazen dena horrek esan nahi du beste etapa berri baten azira. Bai, eta sorri ontsekua da ez da urte askotan belaunaldi askok ikuski dute gure erriko etxeak baleioak estalitak eta beste goera oso ezberdinak inez da gara iberri batean gaude sorri honez bakea eta askatasuna gure herrian da eta sozialisten dago hori oso asko eukideulako eta bueno alako ekitaldiak ospatzia guretako oso posgarri xeada bat ez be kaletikan ikusi leiken lako sozialistak zertan ari garen gure erriko etxeetan eta baita ere gombi da pena delako norbaitek gure erriko etxeetara sartzien eibadau ba bueno ba errestasun geixau dakagula eta baita ere guk kalera urtetzeko beraz gaurko egunak ospatzeku badira eta sorri ontseku badira dudari gabe bale bale bale